Hola familia, buenos días. Feliz domingo. Disculpenme, pero ya le entré a los chilaquiles, pero les traigo a conocer Long Beach, la tierra de Jenner Vera. Vamos a terminar de comer y a ver a dónde las llevamos. Gracias por ver el video. ¿Qué son estos taquitos? Sí, son taquitos para que hagan su taquitos. Oh, nice. ¡Gracias! 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 Generalmente no me sirviera cocina, al menos con pollo, pero esto vamos a hacer así. ¡Gracias! 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 muy rico el pozole, delicioso chingón la verdad, no sé el menudo, vas a servirte el menudo? no sé el menudo, pero esto está súper riquísimo, no le eché chile porque no estaba pensando, pero... es ok, ya no necesito estoy comiendo plátano gancho, muy rico, obvio no sabe como mexicano, pero es súper rico y pan de elote está rico? a ver, show me mmm, yummy y los niños están trayendo su paleta de limón, nada más hay de sabor limón, oh no, mira wow, mira, tenemos trago hasta para llevar ay no, mi amor ok familia, vamos al baño antes de irnos comimos mucho, mucho, mucho estamos súper llenos creo que nos perdimos, este no es el baño si, así es el baño aparentemente hay elevador, no lo sé, solo me cansé so, vean qué hermosa vista familia so cute hi Javi, say hi ya no les enseñé mi outfit, pero por ahí subo unas fotos vean qué hermosura ah, yo decidí comer afuera porque es bastante temprano y estaba súper rico, so vamos viendo nos vamos para adentro ¿te gustó? bueno, parece que sí se dice pase, pasaron una entrada a la otra a la última entrada mira, para los que estén a dieta como yo nomás pan y café ¿quieres una paleta? yo sí ¿tú más paleta? ¿como dos? no ¿quién? dice que soy más ¿quieres una? de fresa no, yo no ¿quieres una? no 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 le falta más sabor a fruta vou vamos a entrar a la mall nunca hemos venido aquí pero vamos a digerir un poquito la comida y a ejercer hacer un poquito de ejercicio so vamos a ver que nos encontramos adentro entonces estamos en la bars en noble es una librería pero este venimos de hecho nada más al área de juguetes porque están a 50% de descuento y pues la verdad traemos a los niños al amor y les vamos a invitar un detallito. Este lo escogió Julián. A ver papi, déjame ver tu toy. Lo escogió Julián y es un Batman y se lo vamos a llevar. Espérate mi amorcito, cuesta 5 dolos pero está a mitad de precio, está como en 2.25. ¿Mam? ¿Es 100 dólares? Sí, es 100 dólares. Vamos a encontrar unos juguetitos del Minecraft que están a 50% off, vamos a ver por qué no sale. A ver, ¿qué te compras a ti? A Hatchimal. Tienes que esperar hasta que se vea. Tienes que esperar hasta que se vea. Ok, la gana es la que se vea. Tienes que esperar hasta que se vea. Tienes que esperar hasta que se vea. Esto es un diamante, esto es un Steve, y esto es un刀. Uh oh. ¿Y luego se quiebra solito? Creo que... o creo que se quiebra. No. No, no. Aventurele a Mr. Conny. Wow. Que super hermoso. Like huge. Esa es una. Wow. Tienes que ver. 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 Tú les pones nombre o ya vienen con nombre. Ah, yo no tengo que ver. Ay no. Cuando se puso calientito con la mano de Yuyu, fue que se empezó a... Tú hubieras sentado en él, Yuyu. Deberías de poner tu tío en él. Como una gallinita. Como a chicken. Oh, be here puppy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!